Ven que partí de la palanca, pierdo todo, vuelvo al inicio del juego Y lobo La c**cha de la lora no perro Otra vez en el mismo lugar Otra vez en el mismo f**king lugar Calamarro se despertó re loco Que, así como lo escuchan Calamarro se despertó, se tomó su café Se fue a su trabajo en el crustáceo cascarudo Y decidió aniquilar a todos los clientes Decidió aniquilar Decidió aniquilar a todo el mundo en forno bikini Y como si fuera poco, decidió secuestrar a Bob Esponja y a Patricio Claramente nuestra misión es recatarlos, así que... Nosotros venimos, y a eso vamos Acá ya está el juego El calamarro malo Yo no sé inglés, así que lo voy a traducir Porque no tengo idea de lo que están diciendo acá Así que le voy a hacer el doblaje yo sin saber Calamarro se despierta Mi name es Calamarro Y soy un loco psicópata Me voy a levantar de la cama para salir a matar a la gente Porque estoy harto de esta vida No Calamarro Voy a matar a todos esos malditos pescados que están en el sangre borga Porque estoy harto de este trabajo Estoy cansado de la gente Estoy cansado de esta vida Quiero que moran Vamos Vamos a comenzar a matar pescaditos Con esto Desea objetivo ¿Eh? ¿Con la E? Con la E le tiro hamburguesa a los pescaditos Con la E... ¡Ehhh! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Y lo mato con hamburguesa! Noo! ¡Que fuerza que tienes de loco! ¡Uh! ¡Laka 47! ¡Calamaro terrorista! ¡Toma, p***o! ¡Mueriste vos, cabrón! ¡Toma! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Muéranse todos, perros! ¡La policía también! ¡Muéranse! ¡Muéranse, malditos cerdos! ¡Estoy harto! ¡Usted no entiende lo duro que trabajar en este lugar con un maldito cangrejo que te explota laboralmente! ¡Tanto lo has sentido! ¡Te paga una miseria! ¡Te paga una miseria! ¡Y no puedo vivir! ¡Llevo una semana sin comer porque no me quieren pagar! ¡Eh! ¡Tiro la taza! Bueno, ¿y ahora qué? Ya me canse de parada. No hay nadie para matar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me fui por la carrera! ¡Ok! ¡Ok! ¿Vamos a comer? ¿Vamos a desayunar? ¿No? ¿No querés desayunar? ¿No tenés hambre? Bueno, no desayunes, palo tú. ¿Qué tenemos acá? ¡Ey! ¡Una torta! ¡Ah! ¡Qué hambre que tengo! ¡Siempre tengo hambre! ¡Una llave agarré! Bueno, esa llave es algo importante, ¿no? ¿Sabrá más comida acá dentro de la churraquera? ¿O acá dentro del horno? ¿No? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Comerte una hamburguesa! ¡Uy! ¡Una magadona! ¡Eh! ¡Tengo bala! ¡Mr. Cangrejo! ¡Señor Cangrejo! ¡Eh! ¡Está en la oficina del señor Cangrejo! ¡Eso quiere decir que lo tenemos que matar! ¡Lo tenemos que matar por todo lo que nos ha hecho sufrir! ¡Cerrar la puerta! ¡No lo va a matar con la puerta abierta, huevón! ¡Son novato! ¡Son novato calamardo! ¡Tenés que cerrar la puerta! ¡No dejar prueba! ¡Acá! ¡Acá está! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡I came to kill you! ¡No sé qué estás diciendo, maldito canero de chupito! ¡Eso es chupito! ¡Morite! 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 ¡Ah, está ayudando! ¡No te quieres morir! ¡Me vale un p***! ¡Me vale un p***! ¡Morite por pagarme una miseria! ¡Por ser el peor jefe de la historia humana! ¡Bueno, Marina! ¡Me voy! ¡Me carajo! ¡Terminamos el juego! ¡Hanta! ¡Eso fue todo! ¡Ahora, recortito el juego! ¡Piquino y reportero! ¡Calamardo asesino! ¡Calamardo loco! ¡Calamardo manda ocho pescaditos! ¡En el crustánsito cascarudo! ¡Y se escapó feliz, contento! Bueno, no está muy feliz, pero se escapó. ¡No escapamos, tranqui! ¡Ok, no tan tranqui! ¡Ay! ¡Ay, no le importa nada! ¡Y atropella todo! ¡El siniestro calamardo! ¡Calamardo! ¡Esta era la introducción! ¡Ahora empieza el verdadero juego, gente! ¡Hasta ahora meto un... ¡Muy buenas atropecciones! ¡El noticiero! ¡La noticia dice! ¡Fondo Bikini ha sido... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No sé qué está diciendo! ¡No sé qué está diciendo! ¡Pero si quieren que aprenda inglés para poder hacer más juego en inglés! ¡Comenten! ¡Aprende inglés, Maxito, tontito! ¡No puedo creer que Squidward hizo algo así malo! ¡Comenten! ¡Aprende inglés, Maxito, boludito! ¡Eh! ¡Aprende inglés para poder jugar más juegos, huevón! ¡Eso, comenten! ¡Maxito, aprende inglés, huevón! ¡Ok, ya estamos en la casa, creo! ¡Si no me equivoco, por lo que viven recién, somos arenitas! ¡Ey! ¡Qué bonita la foto! ¡Somos arenitas! ¡Prede F para aprender la flashlights! ¡La linterna! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Wei, wei! ¡Wei, what the fuck! ¡Es calamardo! ¡No soy yo! ¡Ah, sí, sí! ¡Es calamardo! Ok, no entiendo nada, no entiendo nada ¿Es bueno o es malo? Porque capaz que es amigo de la arenita ¿Me venía a saludar? No, pero tiene los ojos muy abiertos Hace días que no duerme Se nota que hace días que no duerme ¡Vean los ojos que tiene! ¡Vean los ojos que tiene! ¡Eh, qué hacé! ¡Eh, qué hacé! ¡Eh, qué hacé! ¿Qué hacé? ¡Me apuñaló! ¿Con un... ¿Con qué me apuñaló, loco? ¡Estás muerto! Ok, me mató Bueno, ya sabemos que no es bueno calamar Objetivo Planar la casa y presionar ¡Eh, en los clóset! No entiendo Bueno, eh Con la E me puedo meter Al clóset Eso no es un clóset Con la E A ver, a ver, a ver, a ver A la E ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? ¡What the fuck! ¡Están torturando a alguien! ¡Están torturando! Si aprieto la E me puedo meter acá ¡Sí! ¡Sí, me puedo meter acá! Ok, ya sabemos Bueno, nos partidá calamar ¿O nos escondemos ahí? ¡No! ¡No! ¡Están torturando al Patricio! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Cóndate! ¡Cóndate! Me da mucha risa el ruido ¿Qué hace calamar? Bueno, camina Parece que tuviera Una esponja mojada En las patas Se fue, ¿no? ¡No! ¡Se fue un carajo! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Este es ahí, pelotudo, pulpo, cochino Maldito calamar, estúpido Bueno, 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 bueno A ver, a ver Guate ¡Ah! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué? ¿Pero qué haces parado ahí? ¡Me enfermo! ¿Qué haces parado ahí? Te voy a caer matando Calamar Acordate de mí Acordate de mí No, no, olvidemos que somos La Arenita ahora Somos La Arenita Tratando de salvar a Bobo Eponja Y a Patricio Tenemos que salvarlo a ellos dos Entonces Manos a la obra, bro Acá estaba Patricio Acá atrás están torturando a Patricio Necesito algo para sacar estas maderas Supongo Y salvar a Patricio, ¿no? Busquemos algo entonces Algo para Si mal no recuerdo En Granny What the fuck Ah, acá está Calamarro Ah, me hace Me da calor frío El ruido ese Del Patricio Siendo torturado Me da calor frío Les juro, de verdad Living room Living room El living Ah, living Oh, living Ey Tengo que buscar un ancla Tengo que buscar algo para sacar las tablas Para sacar las tablas ¿Dónde está este cabrón? ¿Qué es esto? ¿Eh? El baño Ey Hay una palanca Hay una palanca Sí Sí, 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 sí Con esto tienen que poder sacar las tablas, ¿no? Ah, no estaba Patricio No estaba Patricio No estaba Patricio No, acá no Acá Acá Pero acá Sí, 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 sí Acá estoy brother Acá estoy ¿Qué le están haciendo? No 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 Boludos Son infinitos Ya, María Está muerto Ya, vean Está saltando los órganos Los intestinos Ah, me hace mal el ruido Me hace mal el ruido Me hace mal el ruido ¿Cómo te libero? ¿Cómo lo libero? ¿Cómo lo salvo? 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 Ah, no Pobrecito Tenía mucha grasa, Patricio Todo lo que te va Ah, what the fuck No, no, no Cúntate, cúntate ¿Por qué aparece de la nada? ¿Por qué aparece así de la nada? Ahora Tengo que esperar que se vaya ahora Mientras esperamos que se vaya Podrían aprovechar Para darle un me gusta a este video ¿No? Y una suscripción también ¿Por qué no, eh? Eh, no sea malo Suscríbanse al Maxito El que hace juegos bonitos Y divertiditos No 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 se había ido No No No, no me digas que No me digas que perdí la barreta ahora No me digas que perdí la palanca Pierdo todo Vuelvo al inicio del juego No La cúchale la lora, no, pero Otra vez en el mismo lugar Otra vez en el mismo fucking lugar ¿Viste? ¿No está acá ahora? Está acá, está acá Está ahí, está ahí Siempre está ahí Siempre está ahí Por acá me voy Por acá, carajo Derecho, era derecho Al final a donde estamos Por acá El baño, el baño Estamos buscando el baño Estaba acá el baño Acá Acá está el baño Acá está el baño Acá está la palanca La palanqueta Para salvar al señor Patricio La linterna, el baño El baño, volví al baño No, era por el otro lado A ver Bien, era por acá ¿Por dónde anda este cabrón? ¿Qué onda con esto por acá? Acá está el calamaro Bien, 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 bien Abramos la puerta Abramos la puerta Ahí voy Ahí voy, Patricio Espérame Ahí voy, amigo Amiguito Espérame, amiguito Espérame Que ahí voy Amiguito Espérame Que ahí voy Tengo que buscar algo Para, para ¿Qué hago? Si puedo sacar acá esto Sí Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé a la actrellita Patricio! Bien Vamos, vamos Que me agradezca Patricio ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás bien? Gracias, Arinita Me salvaste la vida Ni nada, Patricio Ahora vamos a la habitación A quemar No, hay que salvar a Bob Esponja ¡Oh, rayos! Vamos entonces a salvarlo ¿Qué te pasa, amigo? Patricio Yo sé Entiendo que no tenés patas Pero no hace falta Que camine así Puedes caminar normal, ¿eh? Bueno, igual No somos nadie para jugarlo Es difícil caminar sin patas Creo que tengo que llevarlo A donde A para que me ayude a pelear No, ¿qué haces? ¿Dónde está Patricio? ¿Dónde está Patricio? Ah, caminá rápido, huevón Tiene la panza sana Y el pantalón lleno de sangre Bueno, a ver Llevémosle a la salida A ver, llevémosle a la salida Para que... ¿Dónde está? ¡No! Hay un asesino que te está buscando Y que realmente te estaba partiendo al medio Huevón, te estaba partiendo al medio ¿Te podrías apurar en un momento como este, eh? ¿O querías que te sigan partiendo al medio? Me parece que te quedó gustando Que te partan al medio, eh, Patricio Me parece que la estrellita Anda un poquito encendidita, eh Ahí, andate, andate Andate, andate No necesito No te quería quedar a ayudarme a salvar a Bob Esponja Quedate y ayudame, amigo Quedate Dale, quedate y ayudame Bueno, me voy con vos Me voy con vos Que se chupe un pingo el Bob Esponja No, no lo podemos abandonar A nuestro amigo Es tan amigo que son Veanlo como tan abrazados Se aman Y se fue Se fue como si nada, Patricio Con amigo así ¿Para qué queremos enemigo, eh? Deberían aprender más a la granita Ella sí que es una buena amiguita Ok, ahora para dónde me voy Ahora falta el Bob Esponja Saladín Saladín Mmm ¿A dónde puede estar, señor Bob Esponja? ¿A dónde puede estar? ¡Aú! ¡Ey! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que la casa de Bob Esponja Tiene lugares secretos Ok, veamos qué hay acá El calamardo no puede subir acá, ¿verdad? Se quedó abajo No, no puede subir acá No, seguro que sí Que sí está acá arriba No creo que me la haga tan fácil Bueno, a ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué es esto? Comida para caracol Comida para caracol, esta Una motosierra Una motosierra Una cinta métrica Que está marcada en un centímetro ¿Quién tiene una bestia de un centímetro? Bueno, a ver ¿Y esto qué es lo que es? Una llave para hacer caca Eh, bueno, no hay nada acá No puede ir a agarrar nada No te metas al closet Tiene la costumbre de estar reportándola La vez permanentemente Mala costumbre Es que hay acá Otro baño ¿Cuántos baños tiene la casa? Dos baños Ah, pero una mansión ¿Y acá? ¿Un ancle? Ah, está el piso arriba De Bobonja Mi cama Gary ¡Ay, ¿a dónde está Gary? Hace rato Durante un canal ¡Gary! ¡Noooo! ¡No, Gary! ¡Mi caracolcito! Me lo mataron ¿Qué es eso? El cerebro ¡No! ¡Gary! Gary, despertate Vamos a jugar Levantate, Gary Calamardo, hijo de puta Me la va a pagar Calamardo, hijo de puta ¿Dónde está Calamardo? ¡Bobonja! ¡Te encontré, brother! ¡Hola, Lenita! Supongo que están diciendo ¡Arenita, ¿por qué no me salvas? Ahora los voy a buscar Y me los cojo a los dos Esco no tenés clóset, me dijo Ah, ok ¡Spongebob! ¡Y a ti! Squidward, no, please ¡I will do anything If you let me go! ¡Hum! Squits don't have dicks ¡Y a fuck Spongebob! ¡Este realmente le dijo Que lo va a matar! ¡Me va a matar! ¡En serio! ¡Me va a matar, guaponga! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Uf! ¡Te lo juro! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te tengo que hacer! ¡No me voy a hacer! ¡No me voy a hacer! ¡Mate el brazo! ¡Arenita, me te el brazo! ¡Ey! ¡Se va a parar! ¡La pata! ¡Mate la pata! ¿Por qué gritar? ¿Por qué gritar? ¡Cállate! ¡No grite! ¡No sea llorón! ¡No sea llorón! ¡Que estoy buscando la manera de salvarte! ¡Y espera tranquilo ahí! ¡No perdás la paciencia! ¡Que la paciencia es lo más importante! ¿Qué dice acá? ¡No dice nada! ¡Hay un logo que dice... ¡Agua no! ¡Agua no! ¡Agua no! ¡Entonces agua sí! ¡Se dice agua no! ¡Entonces agua sí! ¡No, no, 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 no! ¿Y dónde están? ¡A ver! ¡Cállate! ¡Eramos tan felices viendo películas juntos! ¿Y ese calamardo? ¡O asesino psicópata! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Acá había un balde de recamacuera! ¡Yo lo agarré, lo agarré! ¡Agua! ¡Agua! ¡En la bañera! ¡Agua! ¡Ok! ¡Listo es esto! ¡El rubio que hace al caminar! ¡El pulpo estúpido! ¡Uy! Se le pegan los tentáculos al piso ¡No! ¡No! ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio o no me vio? ¿Viene por ahí? Bueno, yo tomo la vuelta por acá ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Era re fácil! ¡Es ciego el calamardo! ¡Es de medio huevón! ¡Tenemosle el agua hasta! ¡Tenemosle el agua a la... ¡Ala, la, la, la! ¡Era! ¡Sí! ¡Te salvé! ¡Bope Ponca! ¡Te has rescatado! ¡Te has rescatado! ¡Soy una heroína! ¿Por qué hay que tapar lo tuyo? ¡Ya te salvé! ¡Ok! Tenemos que destruirle la otra máquina La otra máquina, la del otro lado ¡Deja de gritar, por favor! ¡Que estoy intentando salvarte! ¡Por favor! ¡Deja de gritar que me hacía poner nervioso! ¡Por favor! ¿Eh? ¡Deja de gritar que me hacía poner nervioso! ¡Como, como, 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 rebroto! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Vamos haciendo mucho ruido! ¡Nos va a matar el calamardo! ¡Ve! ¡Cálmate! ¡Cálmate que viene el calamardo! ¡Bien, bien, bien! ¡Gente! ¡No me puedo morir! ¡Si me muero vuelvo al principio! ¡No! 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 Usted es una esponja Y como esponja puede absorber el dolor Así como absorbe el agua Absorba el dolor, esponja Absorbalo ¿Cómo sé si se fue o no se fue? Ahora ayuda el calamardote ¿Y si está acá y salgo y me mata? ¡Oh! Me va a matar seguro cuando salgo Voy a salir ¡Oh! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está el cabrón! ¡Entremos acá! ¡Estaba Gary! ¡Ah! ¡Había una motosierra! ¡En una habitación había una motosierra! ¡Eso debe ser! ¿Dónde se metió el cabrón este? ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Me vio? No, no me vio ¡Viene para acá! ¡Paremoslo acá! ¡Paremoslo acá! ¡Camalardo! Seguí derecho ¡Esto seguí derecho! ¡Bien, bien, bien, bien! Seguí caminando Seguí caminando ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a buscar la motosierra! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar la motosierra! ¡Cara! ¡Acá está! ¡No! ¡No la agarra! ¡No! ¡No la agarra! ¡Vamos otra cosa! ¡Sí! ¡Sí agarró la llave esta! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡No me vio! ¡No me vio el pulpo tarado! ¿Y ahora? ¡Iba para allá! ¡Iba para allá! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Acá! ¡Parelo acá! ¡Acá! ¡Parelo acá! ¡Parelo acá! ¡Que siga derecho! ¡Siga derecho! ¡No! ¡Se metió acá! Bueno, vamos a dar una vuelta por acá ¡Listo! ¡Hera eso! ¡Ahí está! ¡Llegué, cariño! ¡Llegó tu novia, granita, a salvarte la vida! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí está! ¡Ahí está la otra vuelta! ¡Eso! ¡Sos libres, Bob Esponja! ¡Vamos a matar a Camalardo! ¡Vamos a hacerlo mierda! ¡De nada! ¡Ahora nalguéame! ¡De nada! ¡Ahora nalguéame! ¡Le dijo! ¡Uno! ¡Matémoslo! ¡Somos dos, Bob Esponja! ¡Somos dos! ¡Lo hacemos mierda! ¡Lo hacemos mierda! ¡Vení! ¡What the fuck! ¡No! ¡Se mató! ¡Sí, escuchen! ¡Ganamos el fucking game! ¡Esto dice así porque yo le pongo más play! Bueno, así fue todo el juego, gente. ¡Miren! ¡Miren esta portada! Camalardo arrastrando la cabeza a la mitad del cuerpo de Patricio. Ahí sí logró cortarlo a la mitad. Y Bob Esponja debería estar sin brazos. Y Bob Esponja muerto sin brazos. Bueno, fue un juego cortito, pero divertido. Espero que les haya gustado y se hayan reído. Ahora les voy a dejar dos opciones para que ustedes decían cuál va a ser el próximo gameplay. Si quieres que sea Granny 3, dale like. Y si quieres que sea el juego de Rorro, comenta Rorro. Eso ha sido todo por hoy. Ya saben, nunca dejan de reír. Y nos vemos la próxima. Mis Maxitos, Maximus Pitus. Maxitos fuera.